Bueno, muchísimas bendiciones a todos por acá nuevamente, contestando el comentario que dejó esta persona aquí, que no sé si es mujer o hombre. Debido a que no tiene fotos de perfil en su contenido, no tiene nada que hable de él específicamente o de ella. Él hace este comentario basado en el video que yo subí hace unos días atrás, exponiendo el supuesto este de Tata Iván, Iván Sala, que no está en ningún lado, porque los padrinos no aparecen en ninguna parte, no tiene padrinos, supuestamente en los rayos muertos. El dueño de la casa o el creador de la casa rara esa de tierra blanca, que yo no sé, ningún munazo, ninguna casa de palos, reconoce esa línea de tierra blanca, ni tierra verde, ni nada por el estilo. El hombre hablando, haciendo una disertación de maestro, tiene una pila de gente sentada ahí, más ciega que él, hablando que si el caldero tiene tres paticas, que si alguna de las paticas representa el Tata, la Yaya y los ajijados, que si los ajijados se van, la casa se cae. ¿Qué le pasa al caldero cuando se le cae una patica y salta a otro por allá, cuando se le parte una patica, perdón, y salta a uno por ahí que no se ve, diciendo, bueno, se cae el caldero. Y si él supiera que en realidad esos calderos no existían antiguamente. Y la proveniencia de esos calderos, ¿de dónde es? Yo quisiera que, porque sé que va a llegar este video a manos del supuesto Tati Iván este, y quisiera que me hiciera un video a mí explicándome dónde surgieron esos calderos. Antiguamente eso no existía. No voy a dar la explicación aquí porque voy a esperar a que él me responda. Me das cuenta que si el perro de prenda, sin el Tata no es nada. Él nunca en la vida ha visto un perro de prenda en posesión verdaderamente de una materia. Él desconoce totalmente, garantizado y asegurado 100% lo que es un perro de prenda en realidad. Este señor es un sancochero que se conoce, que está acabando con nuestra cultura, con lo que es el culto de Pablo Mayombe. Yo sí soy Tatandi, Tatandi y Tiempo Undilanga. ¿Te das cuenta? Y por eso le tengo que salir al paso a él y le voy a salir al paso a muchísimos. A muchísimos los estaré poniendo en mi programa de Proyecto Richas TV por una eternidad. Entonces sale aquí esta persona que me imagino que sea aliado, perdón, y sea aliado de este Tata, bueno, de Iván Sala, porque Tata no es en ninguna parte. Él dice, ¿dónde está el sancocho? Ahí solo está hablando de la importancia de crear comunidad. Fíjense esto, de crear comunidad, de confundir, tronchar, tronchar del destino, el camino a mucha gente, a hacer que muchos pierdan hasta la fe por el mal proceder de este señor con lo que es el palo mayombe. Todos lo quieren ver mal. No, el que verdaderamente está ciego aquí es usted. Porque eso está más claro, eso está a la vista pública. Hasta un niño sabe que este señor es un sancuchero. Hasta un niño sabe que este señor no tiene nada que ver con lo que es el culto del palo mayombe, que lo que está es confundiendo a los seres humanos que llegan a su casa en busca de información. Lo que, claro, es más fácil llegar a manos de estos personajes, que usted dé la explicación del cardero y salir tú por allá, la Tierra Blanca, supuestamente el creador de la Tierra Blanca, que esa Tierra no la conoce ningún Munanzó, ni Enquita Munanquita, ni Brillo Mbacongo, ni Cotalima, nadie reconoce la Tierra Blanca esa que él ha inventado. Esa Tierra no existe. Ahora mismo tú seguro tienes la Tierra Amarilla, otra Tierra que inventaste tú, que saliste de ahí, te das cuenta que estás apoyando lo mal hecho, que no hay peor ciego que el que no quiere ver, que ese eres tú, no sé si eres mujer o hombre o lo que sea. Es una realidad. Seguro que tú tienes tu creación ya, que ahorita sales por ahí, o a lo mejor estás exponiendo 300 barbaridades, igual lo que nos dan la cara aquí. Yo te invito, ¿no?, a que pongas tu cara, de tu cara como lo estoy dando hoy, así poder platicar de mejor manera. Esto no es un problema de que yo la tenga agarrada con nadie en específico, lo que me molesta, que estén acabando, que le estén mintiendo a la humanidad con el culto del palo mayombe, donde yo estoy consagrado. ¿Te das cuenta? Eso es molesto, eso es molesto, eso es indignante, ver a personas como esta maquillando y destruyendo el culto del palo mayombe por falta de desinformación y muchísimas cosas. Todas las personas que se han rayado con ese señor no están rayadas en ninguna parte. Eso no lo reconoce nadie, nadie lo reconoce. Si como era el barrio que dije al principio, vuelvo y repito, lo voy a firmar, lo voy a seguir exponiendo. Es mi programa de proyecto Orichas TV. El que le sirva de sayón, esto que se lo ponga. Y el sancocho, muchachos, eso se ve, o muchacha, a la legua. Espero que esto te sirva, te retráete, no sé, a la cara, respóndeme a largo, a largo, pero basado en la verdad, en la verdad, no en la mierda del sancocho que está haciendo sinvergonza este, el tatuano, que como personas, él está así por personas como tú. Haché y bendiciones para todos.